Son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Vos sabés que eso es muy importante en el debate inflacionario. ¿Me puedo ya meter? Metete donde quieras. A ver, esto que parece como un juego de palabras, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios, también tiene un correlato en la definición de inflación. Cuando vos mirabas la definición de inflación, la acepción más generalizada, hasta en los diccionarios y todo, era que la inflación era la pérdida y el poder adquisitivo del dinero. Una vez lo discutimos, ¿te acordás? Exacto. No lo digas así. Entonces, si la inflación es la pérdida y el poder adquisitivo del dinero, es decir, es un exceso de oferta de dinero, ya sea porque emitiste dinero, porque te cayó la demanda o porque te pasaron las dos cosas a la vez, y el problema está en el Banco Central. Después, con la llegada del keynesianismo, el keynesianismo es una de las...